...buena marcha en ambos sentidos, en la parte alta y en la parte baja, al igual que la avenida Luis Roche de Altamira. La avenida principal del Cafetal con buen desplazamiento, al igual que la autopista Caracas-La Guaira, en todo su trayecto. Informamos también para el momento que hay buena movilidad desde el Distruder Metropolitano, pasando por el Distruder Boyacá, para superar la autopista Francisco Fajardo, el puente 5 de Julio de Petare, hasta el Distruder Altamira. Con esta información retornamos al contacto, al estudio de primera página. Adelante. Agradecemos a nuestro compañero Luis Carlos Parada por este amplio reporte. Son las 7.26 minutos de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida al constituyente, además dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y por el Estado de Aragua, Ricardo Molina. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, analizar un poco, señor Molina, todo este panorama electoral que se dio el día de ayer, elecciones regionales de este 15 de octubre, la participación, algunos dicen 61, hay otras personas que ya están totalizando 62% de participación, más o menos 38% de abstención. ¿Cuál es la lectura que le da Ricardo Molina a lo que ocurrió ayer? Bueno, lo primero es la decisión de nuestro pueblo de dirimir nuestras diferencias en paz, ejerciendo la verdadera democracia, consolidando la democracia. Esa es la primera reflexión. Luego, la importancia que se le da a garantizar la paz, a garantizar la calma, a garantizar el juego democrático, se refleja en la importantísima participación. Nunca en ninguna elección regional en Venezuela había habido una participación tan alta, y eso refleja precisamente eso, el interés de la gente de garantizar mediante su participación la paz. Y, bueno, como siempre ha sido, como siempre debe ser, la participación del CNE, de las organizaciones políticas del Plan República, el civismo de la población venezolana, garantizó que no hubiera ningún conflicto, ni ningún altibajo en el desempeño de la jornada extraordinaria de ayer. Estamos muy contentos, sobre todo por eso, sobre todo por eso, que el pueblo venezolano ayer se manifestó ante sí mismo, ante todo el pueblo, pero ante el mundo, que en Venezuela hay democracia, que en Venezuela queremos vivir en paz, que en Venezuela tenemos cómo dirimir nuestras diferencias por la vía humana, por la vía lógica, por la vía de la paz. Señor Molina, un poco para colocar en contexto a la gente. En las regionales de 2012, el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo 7.661.862 votos, y en esta oportunidad, 15 de octubre del 2017, sumaron 5.571.859. Algunos estudios de opinión daban que si la participación era de más del 60%, la oposición venezolana podría haberse alzado con la mayoría de las gobernaciones. ¿Qué preló, según su criterio y según su análisis político, para que en un país con esta profunda crisis, con escasez, con inseguridad, con desabastecimiento de productos y con descontento, según también las encuestadoras, qué preló para que el PSUV tuviera la mayoría? La conciencia del pueblo, la conciencia de nuestro pueblo. El pueblo sabe que las condiciones difíciles, complejas, muy complejas, a las que ha estado sometido no es producto de un mal gobierno, es producto de un gobierno asediado, un pueblo asediado, por quienes quieren torcer nuestro rumbo, quitarnos el deseo, la convicción de seguir construyendo nuestro futuro. El pueblo sabe eso, el pueblo está consciente de que si hubiese en Venezuela un gobierno diferente al de Nicolás Maduro, no estuvieran garantizadas todas las prebendas sociales que se han conseguido en revolución, no estuviera garantizada la estabilidad laboral, no estuviera garantizado la defensa de los derechos de todo un pueblo. El pueblo está muy consciente de eso y por eso los resultados. Nosotros debemos resaltar, no importó las amenazas de Trump, el presidente de la potencia militar más grande de la historia de la humanidad nos amenazó directamente, los vamos a invadir. Bueno, y el pueblo venezolano respondió con democracia, porque estamos muy conscientes de las amenazas y estamos conscientes de nuestras capacidades. ¿Todo es responsabilidad del asedio o ha habido malas políticas? Porque son varios años de varias reelecciones de gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela y hay problemas que no han mejorado. Mira, el juego democrático es así, el juego democrático es así. Nosotros en principio debemos decir errores, claro que cometemos errores, hemos cometido errores y no hay duda que seguiremos cometiendo errores, somos humanos. En materia económica, ¿cuál sería ese error que le ha costado al PSUV o al gobierno? Hay una cosa, que el presidente Maduro se ha convertido en el principal defensor, el principal promotor, más bien es la palabra correcta, es la lucha contra la corrupción. Nosotros debemos seguir profundizando la lucha contra la corrupción. ¿Se ha logrado bajarla? Claro que se ha logrado, sobre todo desde que la Asamblea Nacional Constituyente, con su poder originario, destituyó a una fiscal que ha cometido no sé cuántos delitos que no son delitos cualquiera, delitos en contra de la paz y de la tranquilidad. Ahora la fiscalía, como un fiscal honesto, un fiscal decente, un fiscal convencido de que su responsabilidad es garantizar junto con el resto del Estado la paz. Ahí tenemos nosotros resultados en muy corto plazo. El fiscal Taray William Saab ha dado muestras de que la fiscalía está actuando. Bueno, desde el Poder Ejecutivo, desde el pueblo organizado, desde la Asamblea Nacional Constituyente, desde todos los poderes constituidos, nosotros debemos seguir luchando contra la corrupción. Es uno de los males que nos ha hecho más daño, que está vinculado con el bachaqueo, que está vinculado con la ineficiencia, que está vinculado con los problemas de mantenimiento que tenemos en nuestros servicios, que tiene problemas con la burocracia. La burocracia per se no es mala, es necesaria. La burocracia que es mala, la parte de la burocracia que es mala, es la asociada a la corrupción, a la ineficiencia y al no atender y no trabajar vinculados directamente con el pueblo. Ahora bien, en este momento Héctor Rodríguez, durante su campaña por la gobernación de Miranda, que además resultó triunfador en esta entidad, y el día de hoy Últimas Noticias califica a este Estado como la joya de la corona. El penal decía que a partir del momento en que él ganara, él iba a ser responsable de todo lo que pasara en Miranda. En este momento, con estas 17 gobernaciones, ¿se asume desde el PSU que todo lo que ocurra y todo lo que no se mejore es responsabilidad únicamente del PSU o va a ser culpa también de enemigos externos? Siempre se ha asumido la responsabilidad. Nuestro maestro Hugo Chávez nos dio la elección y todos nosotros lo asumimos. De esa manera asumimos nuestras responsabilidades. Nadie va a evadir las deficiencias, los problemas, sino que los vamos a confrontar y buscar la manera. Héctor Rodríguez tiene una tremenda responsabilidad en el Estado Miranda porque el Estado Miranda tenía ocho años de desidia, ocho años de abandono. Bueno, ahora todos nosotros, y desde acá, felicitaciones a nuestro hermano Héctor Rodríguez y cuenta con todo el apoyo del pueblo que te eligió, del pueblo que no votó por ti, pero que sabe que vas a gobernar para todas y todos. Y todos nosotros vamos a sacar a Miranda de ese Estado deplorable en que lo dejó este exgobernador. Él se comprometió, entre otras cosas, a proteger a los trabajadores del Estado Miranda. Esto se garantiza en todas las gobernaciones y en las que eran de oposición, que ahora son del chavismo, a proteger a esos trabajadores. Yo creo que eso es una cosa que es de perogrullo. El Partido Socialista Unido de Venezuela, todos los partidos del gran pueblo patriótico, el gobierno revolucionario a nivel nacional, a nivel estadal, a nivel municipal, ha dado señales de respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, contrario a lo que se ha visto en algunas gobernaciones de la derecha que maltrataron y maltratan a los trabajadores de la administración pública. Nosotros garantizamos la estabilidad de los trabajadores, garantizamos la lucha contra la corrupción y la pelea permanente por tener unos gobiernos eficientes en cada una de nuestras regiones. Señor Molina, tengo que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero consultar su opinión sobre lo dicho ayer por el jefe de campaña de la mesa, la Unidad Democrática, entre otras cosas, que la MUT no reconocía los resultados y pedía auditar todo.